Hemos cantado sobre las promesas del Señor. ¿Ustedes creen en todas las promesas? Bueno, yo no creo en todas las promesas. Las promesas del Señor sí, pero no en todas las promesas. ¿Creen en todas las promesas del gobierno? No. No solamente de este gobierno, de tantos otros, del hombre. Muchas veces le dice el novio, contigo pan y cebolla. Pero después, mientras haya pan, está bien, pero llega la cebolla, se acabó las promesas, ¿no es cierto? Pero con Dios no es así. Yo les voy a pedir que abran la Biblia en el profeta Isaías y vamos a ver algunas promesas que el Señor hizo. Primero a su pueblo, Israel, y que pasando el tiempo se olvidaron, a pesar de que ellos todos los sábados leían la palabra de Dios. No era que eran ignorantes, ¿eh? Ellos todos los sábados leían. Como nosotros a veces el domingo también leemos la palabra, escuchamos la palabra de Dios y muchas veces nos olvidamos, ¿no es cierto? Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, ahí hay una promesa preciosa, ¿eh? Dice, Isaías 7, versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Claro, lo que sucede es que pasaron varias generaciones hasta que esto se cumplió. Pero la palabra de Dios siempre, siempre, siempre es actual. Cuando Dios da una promesa, esa promesa se cumple. Y en este caso se cumplió. Algunos dicen entre 500 o 600 años después de que fue hecha por boca de Isaías esta promesa. Dios con nosotros. Pero, ¿qué pasó? En el capítulo 9 de Isaías, aquí está cuando el Señor recalca esa promesa. Capítulo 9, versículo 6, dice, Es interesante que cuando llegó el cumplimiento de esta palabra, ni siquiera José, el esposo, todavía no se había realizado el matrimonio, no lo creyó. Y tuvo un ángel en el sueño decirle que lo que tenía María era precisamente el cumplimiento de esa promesa. Para María también fue algo tremendo. Ella creyó en la promesa del ángel, de Dios a través del ángel. Pero dijo, ¿cómo puede ser esto? Es imposible que una virgen que no conoció varón pueda tener un hijo. Y el ángel le dijo que sería por la acción del Espíritu Santo. Y ella lo creyó. A pesar de que eso significaba la muerte de una mujer que tendría un hijo sin... Nadie creería que puede una mujer tener un hijo sin conocer varón. No, es el milagro. El problema es que muchas veces creemos a Dios, pero no creemos que Dios puede hacer un milagro. Y Dios puede hacer un milagro. Siempre me acuerdo, hermanos, cuando yo estaba enfermo, muy enfermo, con unos dolores terribles, que un día le dije, Señor, o me matas o me sanas, pero yo no puedo vivir así. No puedo. Y entonces los hermanos, hermanos llamados hermano libre, me decían, usted no se cura, dice, porque no se ponen las manos de la medicina, de la ciencia. Ahora no hay milagros, ahora está la ciencia. Bueno, los hermanos pentecostales me decían, usted no se cura, porque no tiene fe. Porque si tuviera fe, habría milagro. Y ¿saben lo que pasó, hermanos? Dios me sanó a través de la ciencia y a través del milagro. Las dos cosas. Cuando me dijeron eso a los hermanos libres, yo digo, Señor, es cierto que la ciencia está. Pero ¿quién inventó la ciencia? La misma palabra de Dios me dio la respuesta. Allí, en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20 a 22, dice que Dios dio al sabio la sabiduría y al entendido el entendimiento. Así que, ¿de dónde viene la sabiduría? La ciencia. De Dios. Dios es el que da al hombre esa ciencia. No puede ser de otra manera. Pero cuando yo estaba tan enfermo a pesar de la ciencia, porque me operaron, pero luego yo quedé tan débil, tan débil, que no podía, no tenía fuerza ni para higienizarme. Tenía 40, entre 40 y 45 años. Ya hace tanto tiempo que me olvidé bien, bien la fecha. Pero lo cierto es que encontré en la palabra de Dios la promesa de que aquellos que creen en Cristo Jesús podrán recibir el bautismo del Espíritu Santo. Allí en Romanos, capítulo 8, versículo 11, dice, Si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de los muertos abunda en vosotros, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivificará vuestro cuerpo mortal. Yo digo, Señor, esto es una promesa. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego que me llenes de tu Espíritu Santo. Y esa noche, en casa del hermano Alberto Darling, Dios me llenó, el segundo lunes que yo fui allí, Dios me llenó con su Espíritu. Y miren ustedes, hermanos, ya tengo 86 años y estoy acá. ¿No es un milagro? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios cumple su promesa, querido, pero tenemos que pedirla también, con fe. Es hermoso. Miren, a veces estoy en la cama tan tranquilo, tan feliz, y yo digo, ¿dónde están todos esos dolores que tenía mi cuerpo, que no me podía dormir? Solamente dormía dos horas por noche cuando estaba exhausto, exhausto, cansado, porque no podía dormir de los dolores. Es tremendo eso. Ahora, fíjense, ¿cómo sería este niño que nació de un milagro? Este pareció a Isaac también. Isaac fue un niño también milagroso, porque un hombre o una mujer, tanto de 90 o de 80 años, después cuando tuvieron al niño, Sara tenía 90 y habrán 100 años, también del milagro. Dios no tiene ningún problema en hacer milagros. Delante de ustedes está también uno que conoció el milagro de la sanidad. Fíjense, miren, cada nombre de esto es lo que él es. Dice, ese es admirable. Admirable como consejero. No hay nadie, nadie que pueda ser tan sabio como Cristo Jesús. Por eso Pablo, escribiendo a Timoteo, en primera Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos. Amén. Qué cosa, ¿eh? Tremendo es eso. Tremendo. Admirable, ¿eh? Como Padre eterno, como Dios fuerte, como Príncipe de paz. Pero Cristo Jesús, no dice aquí esta promesa, queridos, Cristo Jesús no sólo vino para salvarnos, no sólo vino para librarnos del fuego eterno, del castigo al pecado, vino para fundar un reino. Por eso tenemos que pedir, venga tu reino. Vino para fundar sobre la tierra un reino, un gobierno. en muchos de los himnos de David, los himnarios, el himnario de David, dice que todas las naciones, Cristo heredará todas las naciones y Él gobernará las naciones en la tierra. Es otra promesa preciosa. Ay, yo quisiera vivir ese tiempo y al mismo tiempo no quisiera vivir porque los 86 años son pesados, ¿eh? Pero quisiera vivirlos porque se va a cumplir. Todas las promesas del Señor se van a cumplir. Es hermoso eso. Fíjense lo que dice el versículo 7 del capítulo 9 de Isaías. Lo dilatado de su imperio no es solamente un reino, digamos, pequeño. Es un imperio. No solamente la tierra, sino el cielo, los cielos y los cielos también serán del Señor. Y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¡Lo hará! A ver, levante la mano quien duda de que no lo va a hacer. ¡Lo hará! Creamos los hermanos. ¡Lo hará! Si lo veremos nosotros, no nos dice eso la palabra, pero lo hará. Miren, cuando uno mira la televisión y miran los noticieros, ¿eh? No solamente se le caen los zapatos, las medias, se le cae el ánimo, se le cae todo. Y no solamente, si yo le pregunto a los que están presentes aquí quiénes fueron robados, yo soy uno, entraron en casa y muchos de nosotros son robados. No le digo quién fue muerto porque estamos vivos acá, pero ¿cuántos muertos hay, eh? Es terrible eso, es terrible. El ánimo se nos viene abajo, pero cuando nos ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, ¡ja! Ni la muerte, ni la muerte, hermanos, nos hace caer el ánimo. Al contrario, si viene la muerte, es la carroza para llevarnos junto al Señor para siempre. ¡Aleluya! ¡Qué cosa hermosa! ¡Qué cosa hermosa! No hay, no hay, hermanos, en ninguna religión sobre la tierra una religión como la que pone su esperanza en Cristo Jesús. ¿Saben ustedes por qué? Porque el cristianismo no es sólo una religión, es una relación con el rey de los siglos. Una relación completa, diaria, una relación de persona a persona. Por eso está esa figura del matrimonio. En el matrimonio no hay una relación tan íntima, ni siquiera el hijo y la madre tienen una relación tan íntima como es en el matrimonio. Así es nuestra relación con Dios. Es hermoso cuando el Señor dijo en Isaías capítulo 7 versículo 14 dice que Él se llamará Emanuel Dios con nosotros. pero cuando vino el Señor ya no fue Dios con nosotros fue Dios en nosotros porque Él se fue pero vino en la persona de Cristo Jesús en la persona del Espíritu Santo en nosotros es la persona de Cristo porque Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. es tremendo eso es tremendo. Hay otras promesas que quiero compartir con ustedes a ver si el tiempo me... sí tenemos tiempo todavía ¿eh? Vamos a hablar busquen Amós a ver quién lo encuentra. Amós está después son... es uno de los... después de Joel está Amós versículo 8 capítulo 8 versículo 11 eso es algo que tenemos que también no sólo creer sino pedir también con fe al Señor fíjense fíjense lo que dice 8 11 de Amós dice he aquí vienen días dice Jehová el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra de Dios alguien dijo que cuando uno tiene hambre hasta lo amargo se le hace dulce porque tiene hambre cuando uno tiene sed de la palabra de Dios es hermoso es hermoso miren yo no sé cuántas veces he leído de 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 Génesis a Apocalipsis la palabra de Dios sin embargo cada vez que la leo me parece nueva porque encuentro cosas nuevas hermosas preciosas para mi vida me hace rejuvenecer me olvido de los años me olvido de los dolores en los huesos me decía el médico hace poquito dice usted ya está empezando a tener artrosis bueno menos mal que que a los 86 años recién estoy empezando pero otros son niños y ya tienen artrosis pero que cosa tremenda es eso la palabra de Dios reanima eh renueva siempre David sabía decir en 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 sus himnario eh en los salmos avívame señor avívame en tu palabra avívame en tu espíritu que cosa hermosa es hermoso porque porque esa palabra viene y cuando tenemos hambre la comemos Cristo Jesús es el verbo es la palabra cuando comemos de la palabra comemos de Cristo y entonces nos fortalecemos de algo celestial de algo eterno de algo sublime de algo permanente de Cristo Jesús es tremendo eso y lo tenemos que decir hermanos yo veo estoy empezando a ver a mucha gente que empieza a tener hambre de la palabra de Dios conocí un matrimonio y también Oscar lo conoce él estuvo en el casamiento me parece que los casó él con cinco hijos ellos dijeron cuando escucharon la palabra nosotros queremos obedecer a Jesús estaban juntados con cinco hijos pero se casaron se bautizaron y siguen adelante Dios lo está usando para la gloria de Dios y otros matrimonios más oh hermanos Dios está haciendo eso pidamos con fe por eso yo les digo démosle fuerte a la oración con fe digámosle Señor en tu palabra dice esto y queremos vivirlo queremos que esto se cumpla para la gloria tuya y para el gozo nuestro porque es un gozo ver personas yo he estado también en un casamiento y allí la como se la jueza de de paz me permitió hablar delante de los demás es la primera vez en mi vida que por un momento no sabía si yo era el juez de paz o ella fue tremendo hermanos miren esto yo casi todos los días le pido Señor tú has prometido esa lluvia esa hambre yo quiero ver gente que tenga hambre de la palabra de Dios no hambre de a veces cuando yo veo por televisión esa multitud de jóvenes volviéndose como locos ahí con el rock y todas esas cosas hambre ¿saben que tienen hambre de qué? ¿qué es lo que va allí que no se ve? ¿cómo se llama eso? yerba bueno en las drogas hambre de drogas esa es el hambre que el diablo pone en los jóvenes y tenemos que pedir al Señor que venga esa hambre de la palabra de Dios aún aquellos que han comido drogas que han tomado drogas pero después se han entregado al Señor han terminado con el hambre de las drogas y han seguido con el hambre de la palabra de Dios tremendo eso esa es una promesa de Dios recordémosle yo creo hermanos con toda sinceridad yo creo que el Señor se agrada que nosotros le pidamos lo que Él promete no les parece papá se agrada cuando sus hijos le piden lo que Él promete aleluya entonces tenemos que pedirle tenemos que pedirle muy bien vamos ahora al profeta Abacud es interesante allí en Abacud lo que Dios dice a ver si lo encuentro Abacud 3 aquí vemos una oración el profeta hace una oración al Señor dice en el versículo 2 oh Jehová he oído tu palabra y temí oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia de la misericordia estos son tiempos en que la ira de Dios se está encendiendo yo no sé si ustedes han oído se dice los que saben que 0.25 centavos de dólar sirve para dar de comer a un niño para que su cerebro de niño de pequeño sea fortalecido y en un segundo se gasta un millón quinientos mil dólares en armas ¿lo leyeron ustedes? ¿lo han visto? es terrible lo que el hombre hace y las almas no son para fortalecer el cerebro de nadie son para matar para destruir es terrible el ser humano que dice que va adelante 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 y adelante de la muerte hace cosas terribles terribles ¿cuánto se podía hacer si reinara la paz? solamente este país tan hermoso que tenemos para mí es mi país porque yo crecí aquí aunque nací en España es mi país muchas veces hemos estado en crisis pero ¿cuántos se han muerto de hambre? muy pocos mi padrastro trabajaba la tierra y yo no conocí hambre no conocí hambre solamente conocí los zapatos cuando tenía 12 años alpargatas tenía de chico y de grande pero hambre jamás no conozco lo que es el hambre y un aún ahora que todo sube todo sube ayer me hicieron digamos la celebración tuve la bendición doble de ver a mis cuatro bisnietos en casa ustedes se imaginan cuatro bisnietos bebés tuve las dos bendiciones cuando llegaron y cuando se fueron porque me cansaron solo de verlos eran chiquitos tremendo fue eso y sobró de todo que les parece tremendo es eso hermanos tenemos que hacer como abacud oh jehová aviva tu obra en medio de estos tiempos pongámoslos aquí en estos tiempos en medio de los tiempos en medio de estos tiempos hazla conocer que cosa preciosa muy bien seguimos en otra promesa aquí en Ajeo Ajeo capítulo uno no perdón capítulo dos dice algo muy interesante versículo seis dice porque he aquí Jehová de los ejércitos porque aquí dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos mía es la plata y mío es el oro dice Jehová de los ejércitos la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos ahora cuál es la casa verdadera del señor no es el templo de Jerusalén el templo de Jerusalén era solamente una maqueta de lo que sería la presencia de Dios entre los hombres la verdadera el verdadero templo de Dios quién es la iglesia el verdadero templo de Dios es aquel es aquella que hace la voluntad de Dios si todos hacemos la voluntad de Dios no busquemos la perfección busquemos la gracia de Dios y hallaremos la perfección si queremos hacer la voluntad de Dios ahí está el templo ahí está Dios presente es hermoso eso la verdadera iglesia el verdadero templo es la iglesia de Dios ahora van a venir tiempos y están viniendo tiempos muy difíciles muy difíciles no solamente ahora por ejemplo en China cuando entró el comunismo fueron tiempos muy difíciles toda una dinastía de tantos siglos se fueron abajo querían ser una república y después llegó una tiranía la mujer de Mao Zedong dijo el cristianismo ha muerto en China se ve que ella o era miope o era ciega pero el cristianismo en China fue donde más fluyó que en todas las naciones de la tierra millones de chinos son cristianos Dios levantó entre ellos un profeta que no escribió muchos libros pero todas sus palabras se han transcrito en libros yo tengo varios libros de él ¿cómo se llama? Guashman Ni Guashman Ni es tremendo eso Dios hizo prodigios milagros sanidades tremendos tremendos la iglesia subterránea que no se veía los comunistas querían hacer una iglesia según su idealismo una iglesia según lo que ellos creían pero Dios tiene su iglesia es tremendo lo cierto es que vamos a ver cosas muy interesantes no es porque yo sea profeta porque Dios lo dice aquí en su palabra no se necesita ser profeta ¿por qué? porque miren lo que dice en el versículo 9 la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos él es aquel que está frente a todas las luchas y de quien será la victoria del señor ay me encanta ese coro que dice obrando tú quien impedirá quien impedirá hace poco estaba en una reunión de hermanos en plena cena del señor y el pastor de allí se acercó a mí yo simplemente era un espectador allí puso su boca en un oído mío y me dice el gozo tu gozo postrero será mayor que el gozo primero que tu gozo primero eso me corroboró lo que dice acá yo quiero ver esa iglesia esa iglesia con los dones que Cristo da con la fuerza que el poder de Cristo con la humildad de Cristo con la gracia de Cristo imagínense tenemos que pedir hermanos que Dios levante hombres y mujeres la iglesia la iglesia no uno ni dos sino la iglesia entera hace poco un hermano me decía Dios obró en un grupo pequeño en un niño en un niño siempre me acuerdo de eso en un país donde los turcos después hicieron una masacre tremenda muchos años antes de eso Dios usó un niño que no sabía ni leer ni escribir pero ese niño tuvo palabra de Dios y escribió en un papel sin saber ni leer ni escribir eso también es un milagro que iba a venir un tiempo en que iba a haber una gran masacre en Armenia y lo hubo así que traten de salir de Armenia si quieren salvarse esa era una profecía muchos creyeron en eso muchos se fueron a Estados Unidos pero los que se quedaron muchos fueron masacrados por los turcos ahora yo pregunto ¿quién está sentado en el trono? ¿los turcos? ¿quién está sentado en el trono? ¿los presidentes? ¿los millonarios? los hombres de poder está el Señor junto al Padre el reina el reina para siempre y la iglesia será mayor en gloria como dice acá su palabra que la primera y la primera fue tremendo fue tremendo hay otra palabra también que no 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 la tengo registrada aquí pero la tengo registrada aquí a ver si me acuerdo en San Juan capítulo 14 versículo 12 fíjense lo que dijo el Señor ahí San Juan 14 12 eso lo van a encontrar enseguida 14 12 es el Señor Jesús que habla y dice de cierto de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre ¿creen ustedes en esta promesa? voy a leerlo de nuevo porque a mí a mí me pega fuerte esto dice de cierto de cierto os digo el que en mí cree la sobra que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre esto se cumplió enseguida después que el Señor se fue ¿ustedes recuerdan cuando Pedro que no era perfecto cuando le traían los enfermos dice que se lo ponían allí junto al camino y él pasaba y la sombra de Pedro sanaba no dice nada que la sombra del Señor Jesús sanaba era una obra aún mayor que la que hacía el Señor aunque el Señor también sanaba a la distancia ahora ¿cómo será eso? eso lo dijo el Señor ahora hermanos yo pienso esto va a ser posible y a veces me pregunto ¿por qué todavía no es posible? nos falta un elemento hermanos que yo pido mucho para mí y pido por cada uno de ustedes el santo temor de Dios tenemos necesidad de ser lleno del Espíritu Santo porque no va a ser por nuestro poder ni siquiera por nuestra justicia sino por la gracia y poder de Dios pero también necesitamos temor de Dios porque muchas veces nos olvidamos que el poder no es nuestro es de él que la fama no es nuestra es la suya que la justicia no es nuestra es la suya a él corresponde la alabanza la gloria la honra el poder todo los dones todo todo le corresponde a él nosotros seguimos siendo vasos de barro lo que vale es lo que está dentro del vaso de barro pero por fuera seguimos siendo igual aunque Dios nos use de muchas maneras de muchas maravillas seguimos siendo vasos de barro nunca debemos olvidar eso por eso yo digo yo siempre pido por mí mismo señor yo quiero servirte pero no te olvides de darme tu santo temor ¿por qué? porque es el principio de la sabiduría su santo temor me ubica en el lugar justo donde debo estar ¿y dónde debo estar? a los pies del señor escuchando su palabra como María o como Marta también sirviendo pero más como María es interesante eso por eso es tremendo eso tenemos tenemos que pedir al señor hay una palabra también en Zacarías capítulo 10 versículo una promesa Zacarías antes del Nuevo Testamento está Zacarías Zacarías capítulo 10 versículo 1 10 1 ahí hay algo que también tenemos que pedir porque Dios lo ha prometido dice en Zacarías capítulo 10 versículo 1 pedid a Jehová lluvia en la estación tardía Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno en Israel había dos estaciones muy apreciadas por los labriegos y ustedes saben que dice la palabra de Dios que aún el rey está sujeto a los campos si no hay campos no hay comida en las mesas y si no hay comida no hay ser humano porque se muere entonces tenemos que pedir a Dios la lluvia tardía ya la lluvia temprana cayó Dios ya ha hecho la iglesia y la iglesia sigue adelante a pesar de todo sigue adelante porque Dios está en el trono y Él tiene aunque tengamos todas las cosas una de las cosas que yo pido al Señor también y le hago recordar al Padre que el Hijo le pidió una cosa muy interesante que seamos uno la iglesia en general la iglesia la iglesia del Señor está muy dividida pero tenemos que ser uno ahora no irá Dios Padre a su amado Hijo pero tenemos que unirnos a Él en la oración que seamos uno miren algo de eso yo he podido sentir cuando tuve que hacer un viaje a Chile yo fui el compañero de viaje de Augusto Erickson y llegamos a Santiago la capital de Chile pero no conocíamos a nadie a nadie quien nos iba a recibir allí ni nadie nos conocía a nosotros y cuando uno llega a un aeropuerto siempre hay algún cartelito que diga el nombre tal para que la persona que viene a recibirnos se encuentre y me acuerdo que Augusto me dijo tenés algún papel poné Augusto Erickson porque alguien viene a buscarme a mí y nos va a encontrar a los dos entonces yo estaba escribiendo ahí y de pronto veo alguien allí en la gente que esperan a los pasajeros le miro y él me mira a mí y digo Augusto aquel es aquel es que viene a buscarnos ¿quién me dijo a mí que había esa digamos ese lazo el Espíritu Santo y él también nos vio a nosotros y conoció que nosotros éramos lo que ellos esperaban miren para Dios no es nada difícil que seamos uno o ustedes creen que va a ser difícil o solamente quiere ser feliz y nada más solo podemos estar completos dice la palabra de Dios ahí en Colosenses capítulo 2 en Cristo Jesús Jesús